Hola papirrines, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a un vídeo de gordos porque si papirrines, volvemos con la comida callejera mexicana tanto y tanto que la deseamos ya, que nos quedan poquitas semanas para estar probando esa comida grasosita estamos contando los días que faltan para volver a comer taquitos en la calle y con todo respeto para todo lo demás, estoy deseando echando mis tacos al pastor ya con esa piñita también no empecemos a nombrar lo que queremos comer en fin, en el día de hoy vamos a ver un vídeo nuevo porque hace unos días si recordáis en mi canal de Moni reaccionamos por primera vez a Chingu Amiga donde probaba frutas exóticas raras por primera vez y acababa llorando porque le recordaban a su país, le traían como recuerdos le gustaría que lo hubiese probado su mamá una de las razones era esa, otra era como que extrañaba tener esas frutas en su país, todo lo que se ha perdido por Ciudad de México en nuestra primera parada primer destino en nuestra primera parada nos ponemos los cascos y vamos a cambiar de estela y por aquí tenemos a Chingu Amiga, la verdad es que nos cayó genial y hay una chica súper espontánea y tiene algo como de espetir tiene piedras, tiene algo así lo que te transmite es distinto te disfrutes familia vamos a comprar cosas rarísimas de varios de chinos ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Somos Chingu's Amiga! ¡Lindo el video de aquí! Amigos, hoy tenemos a una invitada bien especial todo el mundo sabe quién es, ¿a ver? ¡Preséntate! Yo soy Ikuno ¡Ah! Yo soy Jimmy y bueno, tenemos toda una aventura el día de hoy así que acompáñennos aquí en el barrio chino Ahorita nos han regalado estas cosas ¡Un montón de cosas! Son amor, amor a toda la gente no sé si quieren ver todo el mundo aquí Muchas gracias a la gente ¡Sí! ¡Ajá! ¡Sí! Toda la gente lindísima, gracias por tantos regalísimos Casi lloré, casi estaba yo haciéndole, ¿verdad? Como estoy con Jimmy, vamos a probar vamos a comprar cosas rarísimas del barrio de chinos ¿Qué es el helado aquí? ¡El helado! Vamos a probar eso, vamos a probar muchísimas cosas aquí en el barrio chino Sí, vamos a comprar algunas cosas y vamos a probar juntos Ahorita vamos a empezar Lo primero, yo no sé quién es Jimmy, ¿tú le conoces? No, yo tampoco Pongámoslo a prueba Pongámoslo a prueba Retos, ¿no? Retos, puede ser, no sé Lo buscaremos No le conozco, lo vamos a buscar Y en el barrio chino nunca me he preguntado, sinceramente porque, por ejemplo, en Madrid aquí hay un barrio chino pero es que tampoco sé lo que venden No sé si venden... Hombre, si hubo que habrá algún restaurante de comida china, pero no sé Se supone, ¿no? Ya, no sé, vamos a escuérrlo De momento ha dicho el helado ¡Sí, no sé, no sé! ¡Sí, no sé! ¡Sí, no sé! ¡Miren ya todo lo que nos derraron! ¡Sí, no sé! Ahorita como vieron Toda la gente se volvió loca alrededor de ella Y tuvimos que huir aquí a un estacionamiento Nos venimos a esconder Y ahora sí ya vamos a ir para allá a probar la comida Vamos a probar la comida China China mexicana, la mezcla Vamos a ver qué tal Amigos, entonces venimos al primer lugar Que vende helado Helado a la plancha ¿Eh? ¿Helado a la plancha? Yo aquí en mi ciudad he visto algo parecido No lo he probado todavía ¿Es en serio? Sí, 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 helado a la plancha Sí, 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 lo hacen como un rollito No lo he probado Jamás, perdón Y me intriga mucho cómo es esa fusión de comida mexicana Barra china A ver La plancha, pero eso nunca he visto ¿Verdad? ¿Chino? Tailandesa Tailandesa ¿Por qué está en chino? Nos recomendaron mucho este, el Bugatti Trae Baileys, chocolate y enjambre ¿Qué? Este de acá, jaguar A mí no me gusta el aranda ¿Qué es aranja? No, no, no es una fresita roja Vamos a pedir entonces esto Nuestro primer callerero Callecero Callejero 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 De barrio chino Yo estoy de traductor hoy ¿Qué? No, sí, sí Conviene mucho venir con ella Porque nos regalan muchas cosas Esto va a ser gratis Aprendí que si le hechazo a que es mala educación Y señor ya está enojando conmigo Llegan, me dicen Dame un Ferrari, un Porsche y un Mercedes Pensé que nunca en mi vida iba a decir eso Dame un Ferrari, por favor Ya soy millonaria A mí me gusta el Tesla Ok, Tesla A ver Hola, qué pinta tiene eso Qué buenos nombres A ver, igual hay que pasarse por el barrio chino ¿Me han visto gelados? Parecen de estos gourmet ¿No? Sí Yo no lo he probado Pero sí que había visto la técnica del enrollado Pero es que, perdona que te lo diga Yo ahí no veo nada a la plancha, ¿no? Lo de abajo Lo que han enrollado estaba estirado ¿Sabes? Y han hecho el rollito O sea, estará caliente No lo sé porque no lo he probado Claro, la plancha es caliente Voy a ir a probarlo ¿Alguno lo habéis probado, papirines? Yo veo de aquí Ay, esto sabe a pie, qué rico Mi Ferrari, onda el zinc, ¿eh? No es porque esté aquí el dueño y nos hayan regalado Pero ya saben que yo soy honesto Si supiera malo yo lo diría La verdad está buenísimo ¿Quieres probar esto? Oh, muy gourmet los ingredientes, ¿eh? ¿Quieres probarlo? Este, ¿cómo se llamaba el mío? No, siente como helado Siente como galleta y helado al mismo tiempo, ¿no? Yo lo siento literalmente como si fuera un pie Está buenísimo Es su Bentley, está mucho más rico que el mío En serio, cuando vengan, pidan el Bentley Es que este es una delicia Ah, al final no se ha pedido el Tesla No Se ha pedido el Bentley Acuérdate, ¿eh? Nombre de coches, está guay Sí, todo, ¿eh? Tommy, un Ferrari, un Mercedes, un Bentley, qué bueno, ¿eh? Qué original Nunca he tenido un Ferrari, pero me comeré un... Paso, 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 paso Nuestra amiga no se le ganó ahorita Galleta de suerte Es la suerte venir con ella Porque neta nos han regalado y regalado cosas En serio, qué linda es la gente Muchísimas gracias No, no, la gente aquí se les pasa Pero voy a llorar Pero voy a llorar ¿Cómo fue una alegreza? Entonces esto Vamos a ver nuestra suerte Vamos a ver qué nos sale Todo lo sabemos del amor es que... Del amor todo lo que hay... Tú no Tú no Ahí va, no hay una cosa No tengo amor Movió Esto dice Hoy es tu día de la suerte Tendrás mucho dinero ¡Oh, amiga! ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién sabe a qué? ¿Por qué tiene tanta fila a qué? ¿Alguien sabe? ¿Alguien? ¿Qué está haciendo aquí? No quiero saber ¿Pero saben que en China no vende esto? ¿No? ¿En serio no? ¿Sí o no? Yo creo que no A ver, entonces ahorita vamos a ver Porque eso sí vimos miles de filas A ver si de verdad está rico Uno lo que no vende en China Vamos a preguntar a la dueña también ¿Por qué está tan famoso? ¿Tiene su rellena? ¡Hola! ¿Dime de arroz, al vapor? ¡Ah, es de arroz! Mira, ya me sentí bien Ya me sentí como mi barrio Ay, Nutella, rompo, pecarne ¡Ay, qué rico! ¡Eh! ¿Ha hecho carne de cerdo? Es que si son bolas de arroz También pueden ser saladitas Bueno, claro Es que como ha empezado todo dulce He escuchado carne de cerdo Y yo como con... ¿What? Eh, por cierto Me recuerda a unos bomboncitos Que compramos en la feria Del pan de morto y chocolate ¿Te acuerdas? Pintaditos a manos Pintaditos a manos Cuando nos comimos en el último Nos dio mucha pena Desde el primero me dio pena ¿Eh? Sinceramente ¿De cuál te gusta que te dejo? Elote Ay, delote Qué rico Elote Sería muy buena opción ¿Por qué no vente delote? Sí, es verdad Ah Hay que probar una cosa No sé si es tan famoso En México también Chocomenta Sí Sí, qué rico ¿Sí es famoso en México también? ¿Lo comen? Sí En Corea hay un gran pelea Alguien que le gusta chocomenta Alguien que no le gusta chocomenta ¿Qué te gusta chocomenta? Sí, exactamente Entonces me gusta, me odia por eso ¿Una de esto? Una de Nutella, por favor Uy, sí, se ve brutal Se ve brutal, mira Entonces lo probamos Lo vamos a probar Ay, lo comí, comí papel El papel no se come Ok, primero sabe papel Pero ahorita lo voy a ¿Esa qué sabe? Eso lo puedo decir honestamente Está curioso ¿Quién quiere probar esto? Porque creo que 50 personas Va a gustar 50 no le va a gustar ¿Sí te gusta? No se sabe como de pasto Esa está buenísima Ay, no, perdón señora Adentro tenía algo A ver, ahí va Es un sabor No, no, no ¿Qué pasó? Ya, valió el micrófono Ahora chingón Está rico con chocolate Pero yo estaba comiendo minto Minto nada más con papel Con papel Está rico Hombre, es que tal vez se ve Como que es mucha pasta Y tiene más relleno Y eso poco chocolate Y ese, si te das cuenta Tenía más Mira, mira Es que se ve desde aquí ya O sea Claro, la diferencia está ahí Además, me llama la atención Que es de arroz, ¿no? Se supone Que dijo que eran bolitas de arroz ¿Dónde está el arroz? No sé Pero si es un sabor Diferente Diferente Sabor Pero bueno O sea, así como las Este es salsa mora ¿Con qué es? ¿Micha y micha? ¿Micha, micha? ¿Qué es micha, micha? ¿Micha, mitad? Mitad y mitad ¿Micha, micha? ¿Qué es salsa mora? Aprende la palabra mora Blackberry 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 Es que es muy buena Tú, es que es una crack Estas traducciones Que hace esta espontaneidad Que tiene Lo hacen distinta Genial No te hemos visto Este es un segundo vídeo Y de verdad que nos gusta mucho Es genial Esto es la Blackberry Esto es la mujer Morra La morra No Ah, esto está bueno No No Esto está muy rico Es que siempre es salsa mora y queso es garantía ¿Pero de verdad mora, mora no es la misma palabra? ¿Mora? Morra La morra es una mujer Sin mora, sin R Pero estás diciendo la misma Pero esta morra está muy rica Noticias, Sue se come a una morra Dice que este es uno de los callejeros ¿Pues tus callejeros? De la barrio chino más famosa ¿Se llaman fideos o cómo se llaman? Ramen frito Ramen frito ¿Ok? Se puede usar salsa de agridulce, salsa picante y salsa de soya ¿Pero pica como México? ¿Pica como chino? Como mexicano más o menos Eso creo que sí vende en China, me siento Oigan, les digo de una vez, nunca he ido a China Pero tú dices que es lo que sí venden y que no A ver, va Yo no he comido nunca esto, ni con palillos, ni nada Debe ser un desastre Si así es este contenedor y con cucharas Ni con palillos tampoco, pero yo sí he probado Ah, pero sí pica Ay, no, te pongo Espérame No, espérame Tiene agua, agua Está muy bueno, tengo que decir que la verdad sí están muy ricos Y Agua no, tomes pa'l picante Y Agua no Que incentiva el picante Exacto, ¿qué hay que tomar? A ver Leche Muy bien Lleva ¿qué? Agridulce, chile y soya A ver, a ver, ven, ven, ven Y que diga si sí pica o no No, porque creo que se pasó, creo que se pasó, eso no pasa. A ver. Tú nos dices si pica o no. Pica poco. Un poco leve. Soy mexicano y pues sí pica un poco leve. A ver, yo estoy orgullosa de ser coreana, que come bien picosa, aunque me he encharado varias veces. ¿Te volvió a picar cuando fuiste al baño? Eso no quiero decir, porque este... Hay mucha gente, pero sí pica. Es que pica cuando entra y cuando sale. Cuando sale, eso es. No, yo de verdad me he picado cuando entra, pero no cuando sale. No, a mí tampoco. Es verdad, ¿eh? Serio. Pico. Sí, los dos lados. Los dos lados, arriba y abajo me picó. No, no, no voy a poder comer, la verdad, muy honestamente no voy a poder comer. ¿Pero en sabor? Sabor está rico, es como frito, que tiene... Ah, ya, ya comí bien. Mmm, ahí sí está rico, ¿eh? No, les voy a presumir cuánta gente sigue a su. No, sigue a Jimmy. ¿Qué tengo que hacer? Pelea! ¡Petea! ¡PHORA! 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 ¡AMAR! ¡PHORA! ¡EPFなんだeles! llegamos en mi respeto es porque esta chica se apunta a cualquier cosa si es verdad que eso es de aplaudir como mira estuvo increíble gracias a cada uno de los que nos dieron tantas cositas es que son un montonal de cosas lindísimas la gente no la gente es todo lindo es que a nosotros nos ha pasado también que nos habéis regalado cositas y por más insignificante que parezca te hace mucha ilusión la verdad es que es algo especial nosotros tenemos muchísimas cosas que nos habéis regalado y por muy grande, pequeño da igual el valor que tenga pero es algo muy especial y hace mucha ilusión les entiendo perfectamente probamos muchas comidas ricos al helado le voy a dar 10 ese si el helado fue delicioso mío yo voy a dar 8 porque tuyo era lo máximo entonces ya vi el 10 por eso un mío voy a dar 8 una delicia y de los panecitos el de nutella le doy 10 al de menta le voy a dar un 7 7 ¿por qué 7? porque como que le faltaba sabor es que este es menta ese es menta el menta choco tiene que estar juntos pero eso como afuera era nada más menta y adentro es nada más choco para sentir todo tiene que comer juntos pero está difícil entonces eso sigue dando yo sigo dando 6 6 y los fideitos les voy a dar un 9 es que sí estaban ricos pero muy picosos y estaban muy picosos muy ¿sí de verdad? sí sí ahí dije como que no pero y él es mexicano entiendo y él es mexicano sí yo creo que sí 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 tengo que admitir que estaba muy picoso no yo después de esto como 20 minutos y estaba eso no es chino ¿por qué cambiaste a mexicano? muchas gracias por todo el cariño estaba muy divertido ¿no? el día increíble increíble gracias antes de terminar estoy en el estudio ¿verdad? el estudio de Jimmy y está increíble está increíble me dijo que tengo que tener 150 mil likes de este video para poder mostrar todo su estudio y todos los productos que pongamos a prueba aquí estamos viendo ya tiene 317 mil o sea lo enseñes ¿lo ha doblado? sí o sí lo ha doblado lo tiene que enseñar esperamos ese video todo, todo, todo así que nunca lo he mostrado o sea aquí en este lugar nunca lo he mostrado sería la exclusiva es más 200 mil likes 200 mil likes para que se esfuerzen la exclusiva ¿lo has mostrado? nunca ¿nunca lo has mostrado? no nadie conoce a quién esta esta increíble esta increíble tiene un churro de... quiero decir ¿hay hecho un churro? quiere decir un churro si hay un churro qué maja pero es que mi hija es súper bien un churro de cosas 200 mil likes nunca he llegado 200 mil likes 200 mil likes muchas gracias dame like y suscríbete y que más y todo y comenten y comenten y te quiero gracias de verdad de verdad chingo amiga de verdad mi respeto por estos buenos videos que haces y más por el humor que tienes por como te tomas absolutamente todo como te comportas con la gente tal cual como es en general no la conozco personalmente pero es de esas personas que da la sensación de que las conoces de toda la vida no sé por qué se ve muy amigable exacto muy amigable muy buena persona muy sencilla no sé y tiene casi 6 millones de seguidores de suscriptores o sea números y no es fácil hacer un video delante de tanta gente porque al final te pones más nervioso hoy día lo ha hecho estupendo y colabora con la gente involucra a la gente que está con ella muy importante muy importante me gusta por otro lado decir que esperaba que fuera a comer comida mexicana yo por lo menos esa era lo que yo deseaba ver pero bueno he de decir que ha sido en Ciudad de México en el barrio chino por lo tanto es lógico que pruebe esas cosas además el helado a la plancha no me lo hubiera esperado nunca es tan mexicanizado porque los fideos picaban o sea exacto y las bolitas de arroz tenían así sabores rompope o sea es aunque sea el barrio chino está vendido por mexicanos y supongo que fabricado, cocinado por mexicanos por lo tanto está como dices tú tendremos que pasarnos a probar esos helados alguien más los ha probado para darnos otra reseña por favor escribirlo aquí debajo en comentarios aquí hay uno que se llama Olala o algo así no lo he probado lo he visto pero la verdad es que no me ha llamado la atención ok pero hoy al ver el video voy a ir a probar ese la ventana ostras encima de pey de limón ya sabéis habéis visto muchos niños nuestros pey de limones de mis favoritos de verdad está bueno está bueno está bueno está bueno además de los rumores que compramos había de pey de limón y que dirige es que me está muy rico que rigura como siempre papeles chingo amigo la tendréis aquí debajo de la suscripción estamos suscritos dejamos like porque nos encantan sus videos y si no lo habéis visto pues lo recomendamos mucho ya lo habéis visto y ya sabéis familia que os agradecemos muchísimo si nos dais una oportunidad y os suscribís al canal pica el botoncito rojo de suscribirte y por aquí estarán apareciendo nuestros instagram porque en poquitas semanas barra días estaremos por ahí por el barro chino ciudad de méxico todo lo que se tertie en familia los cuatro así que síguenos para no perderte nada os recomiendanos algún video chingo amiga música así que por ahí os esperamos desearos que paséis excelente día y nos vemos mañana en un video nuevo adiós papirrines si nocheros si nocheros